En el sector Nueva Esperanza, se realizan trabajos previos a la colocación de la carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, trabajos que se han retrasado un poco, según lo expresa la primera autoridad municipal, Janet Guerrero Luz Uriaga. Estuvo un poco retrasado el trabajo, no por falta de voluntad de la administración, sino ustedes conocen el tema económico, está bastante duro. El municipio de Catamayo se ha visto afectado con una reducción de un presupuesto de cerca de un millón de dólares, que en este año van a llegar menos a nuestro cantón. Además, la recuperación del IVA, ustedes saben, se nos estaba deudando más de 600 mil dólares, pero hemos logrado hace más o menos 15 días, se hizo las gestiones, ya tenemos los bonos que son por un monto de 244 mil dólares, los mismos que han sido invertidos exclusivamente para este sector La Buena Esperanza. Un trabajo minucioso se realiza en este sector, como mejoramiento de suelo, cambio de redes de alcantarillado sanitario y agua potable, y posterior, cambio de base y subbase, cuya inversión asciende aproximadamente a medio millón de dólares. El trabajo del asfaltado no es solamente la carpeta asfáltica, hay un trabajo, como ustedes pueden observar en el video, hay un trabajo que es el cambio de redes de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial, hay un trabajo de lo que es el mejoramiento también del suelo, la base, subbase, etc., son rubros bastante altos que nosotros lo estamos haciendo por administración directa y que permite también al cantón Catamayo un ahorro bastante considerable. Nosotros tenemos una inversión de 250 mil dólares, solo la carpeta asfáltica, pero si sumamos todo el trabajo que está haciendo el municipio de Catamayo con el personal, estamos hablando de una inversión de un medio millón de dólares que se está haciendo en este barrio. Es importante articular acciones entre la empresa privada y las públicas. Es así que las compañías de volquetes apoyan con la evacuación del material producto del cambio de suelo. Se puede ver volquetas de dos compañías de aquí del cantón Catamayo, quienes también están brindando este apoyo a esta obra, ya que a través del desalojo que ellos están realizando, también nos estamos optimizando lo que es el costo de las volquetas. Es claro que es un apoyo mutuo porque este desalojo también les sirve a los compañeros transportistas, dueños de volquetas, llevar estos desalojos a un lugar donde ellos también tienen que rellenar de acuerdo a lo que les exige el Ministerio del Ambiente. Yo creo que esta es la forma de trabajar. Es importante destacar que cuando hay unidad, cuando hay compromiso, cuando hay articulación de trabajo, esto permite que las cosas fluyan de mejor manera. Así mismo, la principal autoridad municipal manifestó que se asfaltará todo el barrio Nueva Esperanza y aspira que este trabajo esté listo antes del 22 de mayo. Bueno, son cerca de dos kilómetros y medio que vamos a asfaltar en prácticamente todo el barrio, porque son las dos avenidas principales y las transversales. Y aspiro que antes del 22 de mayo ya tengamos asfaltado este sector. Espero que se pueda hacer realidad esto y podamos darle este regalo al cantón Catamayo, al barrio La Buena Esperanza, por celebración de los 35 años de vida política cantonal. También se realizará el asfaltado de otras calles, en Trapichillo y en el centro de la ciudad. También estamos trabajando en el sector de Trapichillo, en todo lo que es la parte céntrica, también se va a hacer el asfaltado de esas calles y también un sector importantísimo comercial del cantón Catamayo, que es la avenida Catamayo, donde más comúnmente se conoce el lugar donde se venden las asesinas. Esa avenida también será asfaltada. Es un trabajo que lo vamos a hacer después del mes de mayo, para no tener ninguna interrupción y los compañeros comerciantes, también dueños de restaurantes, puedan vender sus productos en estos tiempos de festividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!